El teniente Duber Orlando Daza, jefe del esquema de seguridad de la gobernadora del Valle, el Ian Francisca Toro, fue velado hoy luego de ser asesinado por sicarios en el oriente de Cali. Según las autoridades, el oficial que se encontraba de vacaciones fue víctima de dos hombres que intentaban robarle su motocicleta y su celular y cuando el policía usó su arma de servicio para defenderse, fue herido mortalmente en un intercambio de disparos. Mi hijo, una persona muy especial, noble, humilde, una gran persona, un gran hombre, un gran oficial. El hombre de 29 años fue trasladado a un centro asistencial donde fue intervenido por médicos pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Pero hay que asumirlo, hay que asumirlo y con orgullo, con orgullo porque fue un gran hombre, un profesional. Uno de los atracadores que resultó herido se encontraría en el Hospital Universitario del Valle y registra antecedentes por hurto y porte ilegal de armas de fuego.